Terminan en li, o te li si quieren, y te el. Yohal es hecatl. ¿Qué quiere decir Yohal-li? Noche. Noche. Y hecatl es viento. Pero al unirse es un disfrazismo. Y en el disfrazismo las palabras cambian un poco de sentido. ¿Qué sentido quieren entonces? Bueno, yo sé que por ejemplo Yohal y hecatl es invisible como la noche, perdón, como el viento, e impanto. Al revés, perdón, así va. Incapable como la noche e invisible como el viento. ¿Qué es lo que tienen de común Yohal y hecatl? Allá con común. Y eso es lo que le da significado. Por separado, bueno, está hablando del viento y de la noche. Ok. ¿Pero qué tienen en común? Que no se pueden ver. ¿Está más allá? ¿Cuál es su función? ¿Ves? Oscuro e impalpable. Por lo tanto, abstracto. Yohal y hecatl es un disfrazismo para decir abstracto. ¿Qué es un disfrazismo? Disfrazismo es una palabra o un sentido, si quieres, compuesto de dos. Entonces, términos y por lo tanto, es una frase en realidad. Igual que Tlocke-Nahuac es una frase. ¿Y de dos sentidos opuestos? En el caso de Tlocke-Nahuac son sentidos que se complementan por redundancia. Y en el caso de Yohal y hecatl, son atributos de la misma cosa. No son sentidos opuestos todavía, ni dialécticos. Son atributos de la misma cosa. Aludida a través de una negación. ¿Ves? Es el atributo no de lo que se puede hacer, sino de lo que no se puede hacer. No se puede ver y no se puede tocar. Entonces, con eso yo aludo. Y le doy el nombre a ese tipo. Bueno, ¿alguna cuestión hasta aquí? ¿Yocoya, Fran? ¿Es la raíz o cuál es? Yocoya es un verbo. Así. La determinación na. Verbo personal. ¿Y es del Nahu? ¿El Nahu? ¿Es de esas palabras que vienen como de pronambo? No sé. Porque suena medio... No sé. Sí, suena raro para la lengua. Y de hecho se usa muy poco. Y solo forma nombre propio en ese nombre. Además es un atributo de la deidad. Por lo tanto es muy difícil que se aplicara en términos cotidianos. Esos son nombres que tú dices. Bueno, ¿de dónde salió esto? Pero que existe, existe. Y se menciona en todos los huevos de la Toria una y otra vez. Así que... Ahora bien. Y que Ixihuéli se forma de... Ixqui, tanto... Ixihuéli, no es Ixihuáli. Ixihuéli. Poderoso. Tan poderoso es como decir... Todo poderoso. Tanto, tanto, tanto que ya se acabó la posibilidad de comparar. Entonces es todo poderoso. ¿Ixqui qué es? Ixqui, Ixihuéli. Ixqui, tanto. 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 Pero ahí funciona. Nosotros pondríamos con todo. Comparativo es tanto como... No tanto, tanto. Nada más expresivo así. Tanto incluso puede ser... ¿Cuánto? Tanto, un tanto de algo. Una cantidad de algo. Pero cuando lo pones sin más aclaraciones, significa toda la cantidad. Entonces el total del Ixihuéli, ¿el Ixihuéli tiene la raíz del Chicago? La raíz... No. ¿El Chiquito? No, la raíz de ahí es... ¿El Chiquito? Uuel. Y te lo tengo que verificar porque ahora no... Uuel es la raíz. ¿Uuel es el poder? ¿El Chiquito? Poderoso. Sí. ¿El Chiquito? ¿El Chiquito? ¿El Chiquito? ¿El Chiquito? No, porque la raíz de Chiquito es Chiquito, hasta ahí. Y no lo puedes apocopar, el Chiquito. Es demasiado fuerte. ¿El Chiquito? ¿El Chiquito? ¿El Chiquito? Por si solo significa algo extremo, o algo también jugoso, en el caso del Chitómetro. Kawa significa algo que se sostiene. Wueli significa bien. Por ahí va la cosa. O bueno. ¿Alguna cuestión? Sí, ¿quién iba a hablar? Si fuera Chihuahui, ¿qué sería? ¿Chihuahui? ¿El Chihuahui, Chihuahui? Pues una forma rara de decir lo hecho. Chihuahui es hecho. Chihuahui es la sustantivación de eso. Pero bueno, Chihuahui ya es un pasivo. Funciona con el sustantivo. No recuerdo el Chihuahui. ¿O no sería común con el Chihuahui o el Chihuahui? Chihuahui. ¿Cuándo dice Chihuahui es un lugar? No, pero el Chihuahui te decía Chihuahui. Sí, no. Sí, tú. Tú. Sí. Tú de respeto. Es decir, Chihuahui se le diría a uno igual. Pero a uno que está por debajo o por encima, Chihuahui. Venga. No es aparte. Sí. Sí. Si tienen alguna otra cuestión, quisiera mencionarles para terminar un par de nombres más. A ver, díganme ustedes algún nombre divino. Seteo. Seteo y Ometeo. Eso está muy bien. La Sorteo. Y con eso terminamos. La Sorteo. Ya estudiamos la Sorteo, dijimos que se compone de Teo. ¿Y qué más? La Sorteo. La Sorteo y Masura. Y que hay un conjunto. A ver si les traigo los nombres de todas las... Porque eran como hermanas. Chicomecua. Es un conjunto de deidades. Chicomecua también es un conjunto de deidades. De caracterizaciones de atributos de la naturaleza. En el caso de Chicomecua, de las fuerzas de la germinación de los vegetales. En el caso de Tla Sorteo, de la fuerza de regeneración y de reciclaje que tiene la naturaleza. ¿Qué es el mismo que Tla Sorteo? Tla Sorteo. Tla Sorteo. Tla Sorteo. Todas las regadas femeninas. Si, Huateteo. Huatlicue. Etcétera. Son la misma entidad. Son la materia en sus diferentes formas. Pero no estoy hablando de la materia en la que creemos hoy. Particularizaciones de sus aspectos. Y la coñez. Sí, eso es diferente porque si la fecundidad, que si el poder del cielo, atributos. O, en el caso de Tla Sorteo, que es muy bonita esa realidad, es el poder de reciclarlo todo. Es formidable, si te pones a ver. Si el universo no tiene una fuente de energía externa a él, es obvio que para existir eternamente tiene que reciclarse eternamente. Por lo tanto, todo ha sido reciclado eternamente. Y un número infinito de veces además. Todo. Eso significa que cada partícula que nos compone, cada partícula de la Tierra del Sol, ha pasado, en algún momento, por donde te dé la gana. Por el guíente de un animalito, por la raíz de una planta. Ah, por el cerebro. Entonces, eso es algo impresionado. Y finalmente, para terminar, bueno, otros dos nombres de tipo abstracto. Senteo. Y ometeo. Senteo viene de la raíz. Sem, que se compone como sempli, significa la semilla, el punto, la unidad, pero la unidad como semilla. ¿Ven? La semilla es el resultado de todo un proceso. Y a su vez, se hace origen de todo un proceso. Así que la semilla es el punto de conexión entre dos procesos. Esa es la idea de entender semilla. El origen no en sentido absoluto, sino el origen de un proceso y el fin de un proceso. Es decir, son los corchetes que te limitan toda la expresión. Se explica lo que permite el ciclo. ¿Ves? Es el punto donde se empatan dos ciclos. Estás al final y en el origen. Es lo mismo en esta visión. Realmente es el ciclo. Claro. Entonces, la semilla. Pero también significa uno, literalmente. Entonces, tenemos divina unidad. Y un meteo. A ver. Para empezar, mira. Omen, dos, sin duda ninguna. Pero definitivamente, eso no se puede componer con Omen. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes componer un meteo con Omen, con el número dos? Porque tendrías que quitar la E. Tendrías que quitar la E. Entonces, ¿cómo tú compones el número dos con la raíz Teo? Con Teo. O con N. ¿Con Teo? Por regla, esa M se transforma en N delante de T. No puedes mantener esta desinencia E. Si mantienes la desinencia E, es que E en realidad es raíz. Y perdió otra desinencia a su vez. ¿Qué es cuál? Omei. La I. Luego, esa raíz es omei. ¿Qué significa qué? Trece. Trece. Significa trece. Al componerla con Teo, yo le quito la I. Obviamente, me quedaba un meteo. Pero, lo importante en esta expresión es esa E. Esa E es fundamental. Porque ON, ¿qué significa? En unión con. ON es una partícula ligativa. También se puede decir I. Igual. Que es I o CON. Es lo mismo. ON. Y es una partícula que se coloca, es parecida al ZIN, solo que en lugar de ponerse al final de las palabras se coloca entre un pronombre y un verbo. Ah. Y le da un carácter magnífico. Y significa en unión con, por ejemplo, MATLACLI ON EI. ¿Qué quiere decir? Diez en unión con tres. Diez en unión con tres. Trece. Por lo tanto, ya ustedes saben que le puedo quitar el MATLACLI. Está como al... CHICUASE, este... MACUIL, CHICUASE. ¿Cuánto es? Seis. Seis. Pero le puedo quitar el MACUIL. Me quedo como el CHICUASE. Puedo decir CHICOME. No necesito decir MACUIL CHICOME, etc. También puedo quitar el MATLACLI. Entonces, los números de 12 al 14, ¿cómo se pronuncia el lenguaje? ¿Se pronuncia el lenguaje llano? Ah, claro. Un C. Un MOME. Un MAME. Un MAME. Y un NAW. Por esto, es que el nombre de OMETEO aparece traducido como Divino Trece y Divino Trece. En los textos no se le traduce como Divino Dos. La fuente. Pero sí como Divino Trece y Divino Trece. O sea, una cosa es OMETEO y otra cosa es OMETEO. Divino Malidad o OMETEO. OMETEO. ¿Ves? OMETEO, Divina Trinidad o Divino Trece. Es una misma cosa. Y OMESIGUA. OMESIGUA y OMETECUTLI. Son desdoblamientos de OMETEO. ¿Ves? Forman la Trinidad con el 13. Y tienen la misma estructura del trinidad que en OMETEOCAN. Si no, sería OMETECUTLI o OMETECUTLI. OMETECUTLI o OMETECUTLI. Exacto. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Primero, porque la fuente dice claramente que es tres. Las fuentes no dicen que sea dos. Y hay que respetar la fuente. Segundo, porque la etimología de las palabras te lo demuestra bien. Y tercero, porque en realidad las creencias mesoamericanas no eran dualistas, las trinitarias. Creencias dualistas, las cristianas. ¿En qué consisten las creencias dualistas? Inopuestos. Inopuestos irreductibles. Es decir, no es que Dios y el Dios lo estén jugando a un papel previamente de acuerdo, ni mucho menos. Es que el plano son enemigos. Y se van a casar y se van a matar. Uno va a matar al otro definitivamente. ¿Qué le va a decir que eres Dios? Obviamente. Antagónicos. ¿Ves? Son irreductibles. Irreconciliables. Ahora, hay otras religiones que no han llegado hasta ese extremo de materialismo. Que dicen, no, no, no. Pero detrás de las diferencias aparentes siempre hay una unión. Y estas religiones son del tipo trinitarias. Es decir, hay un punto de conciliación de cualquier dualidad. Y este es el tipo de religión. ¿Se habla de monista? En América. ¿Eh? ¿Juanistas? No dualistas se llaman. No dualistas. ¿Dónde se le puede decir monistas? Entonces, Omeyo-Kan, ¿cómo queda? Es... Sería el tipo. No es mecánico el asunto. Volvemos. No es mecánico. La reducción mecánica al uno es un problema. Omeyo-Kan. Es... ¿El señor del 13? A ver. ¿Cómo queda? Tenemos Omeyo para empezar. ¿Qué cosa es Omeyo? Yo. ¿Qué sabe? Eso sufijo yo. ¿En lugar? Porque KAN es un locativo que ustedes le añaden. ¿Verdad? En lugar de Omeyo. Ese yo, a ver, ¿cómo se compone? Pongamos en... Por ejemplo, a parar a Totecaya. En este caso, recibe un sufijo sustantivo. Pero tenemos esta terminación yo. Alucinco a. Al que el sufijo le ha quitado el apóstrofe. Y significa relativo a. Omeyo es... Yo es un sufijo de atributo. Sufijo de adjetivo. Relativo a. Relativo a Omeyo. Y todo depende de cómo traduzcas Omeyo. Si eliminas el yo, sin duda significa dos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, puesto que Omeyo se desdobla como Omeyo y Omeyo. Se desdobla en pares, pero no antagónicos, en pares polares. Y ahí está el asunto. No puede decir que Omeyo sea enemigo de Omete Kutri. Entonces no estamos hablando de una religión dualista. Estamos hablando de una religión que tiene una polaridad y toda polaridad se resuelve en un tercer punto. No puede decir que el polo norte exista con independencia del polo sur. Son solo atributos de una tercera cosa. ¿Se puede decir lo mismo como opuestos complementarios? Complementarios y opuestos polares. Opuestos polares. Es una condición filosófica. El nombre de Ometeo con sus desdoblamientos es filosófico. También reciben los nombres de sus desdoblamientos de Tonacatekutli y Tonacasiwatu. ¿Qué significa que es? To-na-ca-te-kutli. Y esto es un ejemplo. Ton-na-ca-si-watu y Tonacatekutli. Señor y Señora de nuestros desdoblamientos. En la interpretación etimológica literal es de nuestro carne en cuerpo. Se sobreentiende, sustento. Es una interpretación más española que otra cosa. Pero en realidad significa de nuestro propio ser. ¿A qué es que se cree a sí mismo? Estamos hablando de eso. Y en otra interpretación no etimológica, es decir, no deriva de ahí, pero sí por asociación fonética, es Señor y Señora de Tonal. De la tona. ¿Ok? Esos huevos de palabras están presentes en estos nombres. En cuyo caso, por supuesto, esto te funciona como sufrimiento de tipo.